Hola, hola, buenos amigos, ¿cómo están? It's me, Samantha Bueno, vamos a dar comienzo a la casa más famosa del país Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vamos a ver un video de El Cuero Viejo Que se pasa, siempre está con el bando de Sabrina Perdón, digo se pasa porque está, así es el título Está en el bando de Sabrina e incita a Rosita Me parece, a que traicione a otra jugadora Creo que era Rosita, ahora vamos a verlo ¿Qué les pasa a Santiago del Moro? Santiago del Moro es un tipo muy atractivo O sea, es un tipo muy lindo Pero es tremendo que tenga casi 50 años O 50 años y siga pareciendo como si tuviera Bueno, tampoco 25, pero como 30, ¿no? Yo me gustaría verlo sin maquillaje Porque debe tener una tapa y pintura hecha Como que 50, ¿no? Sí, chicos, tiene como 50 años, sí No, no, tiene 30 Santiago del Moro, era 45, 45 Claro, todos quieren que gane la prueba de Líder Furia Lástima que no la gano Porque si la gana Furia, ay, qué bueno hubiese sido eso Qué buen plot Pero también tocó una prueba re difícil Esa de los palitos que tenía que tener el palo Vieron sosteniendo como una, un cosito Qué difícil Se hace la dormidita, ¿quién? El cuero viejo ¿Cómo, quién? Ella, claro Además se hace la dormidita Se dio vuelta como ahí Estoy durmiendo Hablen tranquila Chicas, ¿saben cómo está? Está más despierta que nunca Pero que nunca O sea, eso porque le ven la espalda Pero si la vieras de frente El cuero viejo está así Así, con una cara más despierta Además me encanta porque ella genera la incomodidad Porque el clima no era incómodo Pero automáticamente con este comentario Pero ya, ahora el aire de repente se corta con tijera Y eso es lo que me gusta Porque le encanta generar conflicto Ya pincha, pincha, pincha Pincha porque además sabe que hay una Como que tiene efecto su pinchadura Porque hueva la Isa Y empieza a complotar Empieza a hablar mal de ella y bla, bla Porque seguro mandan alguna de nosotros a la placa Perdón, me están preguntando ¿Quién ganó la prueba? El líder la ganó el chino, Martín Obvio que le van a dar el chino Porque los chinos vieron que son como súper pacíficos Como que tienen esa cosa Vieron tipo de Kung Fu Como onda tranquilidad Porque ponía que esta gane el líder ¿Sabes que me cae muy bien la policía? Agus, Agus, Agus Me cae muy bien No sé porque no tuvo tanta participación Pero me parece una... Me cae súper bien Está la novia del chino Pero es mentira, no es la novia del chino Sí es, sí es ¿Cómo saben que sí es? Martín, así soy, buscame Para Mariso Suantaxa ¿También sos china? ¿Pues es ese apellido Suantaxa? Suantaxa A ver, para Por Instagram te busco Mariso Suanzaga No sos china Falsa china ¡Ay sí es china! Es la novia del chino Pará, esperé que se los quiero mostrar Pará Pero no sé si será O si me está haciendo macanas No es china Pero vi la foto con el chino ¡Ay sí, pará! Sos un amor Aunque me mates en las fotos Este es el chino Martín O sea que es verdad Está la novia del chino ¡Ay! Bienvenida Bienvenida Estaba ella como... Menos mal que yo al chino Fue el único que no critiqué Creo que fue el único Que no despedacé Salvo al principio Al principio sí No me acuerdo que le había dicho Falso chino Que no hablaba chino Este más argentino Que todos nosotros Pero fue tranqui Comparó con el cuero viejo Fue muy tranqui Bueno, bienvenida Marisol Marisol te llamás Marisol Marisol Se burlaba de todo un país De toda una comunidad Después van a cancelar el swap El swap con China Por mis burlas Bienvenida a esta comunidad Nenita Te recibimos con los brazos abiertos Después de ventilarnos Cosas del chino Que todavía no es polémico Pero después cuando se pone Un poco polémico Te voy a llamar Y te voy a hacer cagar Marisol Marisol Hola Marisol Arigató Marisol Es parecida a Agostina Es verdad Tiene una onda Agostina Bueno Me encanta porque ella pobre Se presenta toda Y nosotros la volvamos Marisol Marisol Pero es Argentina ¿Por qué la hablamos así? Además tenemos 5 años Tipo estamos en la escuela En el primario Si llegan en el líder Nos perjudicamos nosotras Porque vamos nosotras Furia esta bestia Tiene una onda Chica pin up Tipo pin up girl Pero trash Porque si puses Esa pañolita Rarísima en la cabeza Hágame la segunda Yo no puedo Si nos queremos hablar Nosotras Es un vago Y una mía Ella también me cae muy bien Contó una historia Re pesuti Pero re pesuti Después si tenemos tiempo Creo que la descargué Y la pongo Así que vos no estabas acá La ropa La ropita La ropita menestrosa Con Rossi Con ¿Tú fuiste a dormir a la pieza De los chicos? No Mirá como ¿Vos te fuiste a dormir a la pieza De los chicos? Pero te increpa Claro es tu madre Es tu madre cuando llegás Viste a las 5 de la mañana Del boliche Y ella está despierta Tomando un matecito Caliente Vestida así Exactamente así ¿De dónde venís? Dale vieja Del orto ¿Sabes de dónde? 5 de la mañana ¿De dónde pensás que vengo? De la parroquia vengo Vieja pelotura Ya sabés de dónde vengo Pues vine Pero vine como a las 5 de la mañana Ya estaba apagada la luz Le quema la croqueta Le quema la croqueta Le pregunta Pero peor que mi madre Pero además La conoce hace una semana Ah sí Ella es muy del brillo Muy porque Bedette Es de las de antes Veja Gloria del pasado Muy de la lentejuela El brillo El animal Printo Mucho Mucho Muy menemista Ella se quedó Miren Así como Sabrina está en el 2018 Ella está En el año 95 Menem fue reelecto Y ella está Pero salió a festejar Tipo comprando Todas las cosas de lentejuelas Tiriéndose de rubio Poniéndose al sol A arrebatarse la piel En Miami Sun En un solarium Y a quedar A generar lo que en el futuro Va a ser el cuero viejo Porque en el 95 Todavía era cuero joven La lleva La lleva al baño La lleva al baño No, Rosy me dijo Que la está andando con toda Sí Dice que quiere ser la líder Para sacarla a más Bien, bien Como Jeva y Trae Como Jeva y Trae Esta se hacía la dormida Esta no estaba dormida Obvio que no estaba dormida Y además Ella va y le cuenta el chisme Y se pensará que O sea Furia obviamente Todo lo que dijo Lo dijo sabiendo que ella lo iba a escuchar Y esta se hace la que le va a contar un chisme Tipo Ay no sabes lo que Lo que escuché Y que ellas no saben que yo escuché No me acuerdo la palabra exacta Ay no, ¿qué le pasa? Sí, se acuerda Ay no me acuerdo No, porque yo Pues yo estaba durmiendo No, yo escuché Ahora Que va a ganar la prueba del líder No es ningún chisme Porque tipo Es obvio que ella quiere ganar la prueba del líder Al igual que todos quieren ganar la prueba del líder Pero ella más O sea Ella La Isa piensa que está contando un chimento Tipo No sabes Vieron esa gente Que piensa que te trae un re chisme Y te cuenta una boludez Y dice Amiga no sabes Te doy que contar algo Y vos decís dale Bueno contame No, no Pero nos tenemos que ver Porque no sabes Y tipo Y genera toda una cosa Que vos medio que te genera todo un hype Viste que decís Quiero saber qué será Y te cuento una boludez Que decís amiga Pero Ya lo sabía Y si no lo sabías Igual era una boludez O que no lo supieras Todas la apoyaban Por eso me pareció que era tú Y dije Mañana le preguntas Pero si estaba despierta Hasta que se hace la dormida Además cuando Ya cuando se dio vuelta Para dormirse Había visto quienes estaban ahí O sea Ella se piensa que Zoe Dice Supuestamente que Como si Zoe hubiera estado con ellos en la charla No estaban con ellos en la charla Ella lo vio Es más falsa Qué falsa Pero mirá Miráme la letra Ay Big rat Complotera Embrollera Y cero discreta Miráme la letra Porque los demás por lo menos hacían Las letras vieron más ocultas Para que no se diera cuenta Pero esta te complota Ahí en el espejo del baño Con los renos decapitados al lado Delante de la cámara Mirá Que me tome esta cámara Hay que votar a este Y te hace la letra Sí Sí ya sé Tremendo Qué furia ¿no? Puso Pero además haciendo esa letra Es lo mismo que decir Decile Furia ¿Para qué lo pones en la letra? ¿Qué puso? ¿Qué letra puso? Ah puso Cata Ah claro Perdón porque quiere ir contra Cata Quiere complotar contra Cata Esta Como que la traicione Vieja con ventillera Esta es de las que sale Tipo a baldear la vereda Se hace la que baldea Pero no sale a baldear la vereda Sale a ver quién llega A qué hora Sale tipo 5 o 6 de la mañana Vieron la hora que Todos llegan a casa De la joda Y sale ahí Y ahí estaba riendo Estaba riendo Con una escoba allá Vieron con las cerras Que no dan más Y ella frota Frota así Saliendo vestida así Dice Buen día Buen día La portera ¿Sabes cómo está parando la oreja ahí? No te sale a otra hora Te sale a esa hora Justamente Adelante A nadie le importa a Carla Solo a ella Se llama Cata No se llama Carla No para Cata o Carla Chula es Cata No Cata es cara de papa No me confundan Cata es cara de papa Chula es Carla A nadie le importa a Chula Yo la amo a Chula Pero digo No es en este momento Un personaje clave Tipo que hay Que si traicionamos a Chula Ella está en otra Porque el cuero viejo Cree Porque ella dice Con mi edad Con los años que tengo Yo sé más Yo sé más por cuero Que por viejo A mí nadie me engaña Sé cómo viene A quién hay que sacar acá Acá hay que sacar a Chula ¿Qué? Que es como decir Acá hay que sacar a Lu Tipo la salteña Que decís No, no hay que sacar a Lu Pobre Lu Tipo no hizo nada Capaz en algún momento Se vuelve una pieza clave Pero en este momento Es una mina re tranquila Perfil bajo Tipo no Además no vas a sacar a Chula Chula de ninguna forma Que quede nominada Sale O sea imagínate ¿Quién va a votar a Chula? Si es como re buena Ya quiere sacar a Chula Porque quiere ser La única vieja Claro No quiere competencia Esta quiere eliminar a Chula Solamente por ser mujer Cada semana Que caiga una mujer nueva Porque ella quiere quedarse Solo con los hombres En alguna noche En necesidad Alguno me la va a trincar Así que que se vaya Chula Que se vaya a esta vieja Esta vieja Que es menos vieja que yo Y es competencia Voy a hacer pipí A la manzanita Mirá Si quiere hacer la que hay La que hay Justo manzanita Ahí voy a hacer pipí Se hace la fina Voy a hacer pipí La ropa La ropa No la ropa El conjuntito No hay nada más De señoras Que el conjuntito Porque siento que ninguna persona Menor a 70 años Usa conjuntitos Imaginate Yo no me imagino Despertándome Y poniéndome una Un pantalón Y una remera Y una campera En composé Que pertenezca Al mismo conjuntito No me imagino Yendo al lugar Y pidiendo un conjuntito Es como red y señora ¿Qué hacemos con todas esas toallas? La peor Es chula Ahí ya Ya le empiezan Así abrió la charla Así Primero con un reclamo ¿Qué hacemos con toda la toalla? Ni una S Ni una S ¿Dónde la hacías? Las olvidó fuera Las olvidó fuera de la casa Y después el segundo comentario La peor es chula No puede Algo lindo Decime Cuero viejo O sea por favor Pues un segundo No destilar veneno Porque además Esto lo hace acto seguido De complotar De quemarle la cabeza a otra Es como que ella está O le quema la cabeza a alguien Y está tirando veneno Como que En algún momento Quiero ver un clip De Isa Haciendo algo Que no sea tirar veneno A vos y a la otra A vos y a la otra No dijo eso Furia O por lo menos No fue lo que yo escuché Hay que sacarla a la chula Hay que sacarla a la chula Pero nadie quiere sacar a chula Esta lee la casa Esa lecturas Bainerea Tipo lee la casa como el tuje Muy Martina Están hablando de mí Sí Muy yo Sí El cuero viejo soy yo Hoy me dejaron en un comentario Me ponían Martina Vos vas a hacer el cuero viejo En 5 años Yo dije chicos Yo ya soy el cuero viejo Yo ya soy el cuero viejo Hace muchos años Una víbora Es una víbora Y vos Y vos Ton Che escuchame Si no Yo La calella Pero Menos soy Menos soy Y salvó a Zoe Salvó a la pendeja Igual que rapo Zoe es la próxima Porque Zoe es ella Cuando era joven Así que Zoe Ahora se está haciendo Como la buenita Pero Zoe es la próxima En cagar Primero chula Porque es la competencia directa Después Zoe Porque es la competencia del futuro En 50 años Zoe es el cuero viejo Ay la c*** de tu madre ¿Me barbearon todas? Y ya sigue Sigue Centro del universo ¿Me barbearon todas? Sí Y la otra le va a quemar el coco Porque Sabrina Es muy manipulable O sea Si el cuero viejo quisiera Le podría llenar la cabeza Porque además Se cree todo Ya que preguntes esto Quiere decir que lo que sea Que te conteste el otro Te lo vas a creer Sí Sí Le dice la otra Sí Además para Para De vuelta Bueno ¿Cómo dice sí? Sí Como que le canta Era Sí ¿Me barbearon todas? Sí Sí Y se da vuelta Sí Es que ya Está disfrutando tanto Porque encontró su compañía ideal Sabrina Y la Isa Son tal para cual Ella como madre e hija Serían Pero Las dos venenosas Obviamente la Isa La puede re manipular Y la puede controlar A Sabrina Y Sabrina es muy manipular Y necesita como A Sabrina la veo líder Pero una líder Como más bolú Como esos líderes Que decís No quiero estar bajo Bajo este líder Porque es un líder Con este vamos al muere Directo En cambio la Isa Es una líder Más bicha También más al muere Porque tampoco Tampoco tiene muchas luces Así Ahí Pero Pero me gusta más Porque es más Más manipuladora Arendaban para que gane la prueba Se hacen miedo Voy a la otra Eso no lo dijeron Dijeron que gane la prueba Y que seguro que si gana la prueba La otra se van a querer matar Pero que es lo lógico O sea Digo No están diciendo nada malo Ni nada No sé Están haciendo una lectura Obvia Está hablando de chula Obvio La forra vieja Chota esa Que en realidad No está hablando de chula Está hablando de ella misma Ella no lo sabe todavía No lo sabe Le falta tres sesiones de terapia Le falta ir a tomar ayahuasca Para darse cuenta Que está hablando de ella Porque además La bronca La forra vieja Chota esa La primera Pero vamos a rever Como Ustedes escuchen el tono de voz El odio con el que lo dice Y la forra vieja Chota esa La forra vieja Chota esa La odia Bueno no se falta tanto Viste Chula No se falta la forra vieja Chota Que además es más joven que vos La primera La voy a ser ¿Ven por qué es mi personaje Uno de mis favoritos? ¿Entienden ahora? ¿Entienden? ¿No les pasa lo mismo? Si la Isa queda nominada Yo voy a ser Pero la número uno Hinchada Para que no se vaya Después la violenta furia Claro Sí Después la violenta furia ¿Eh? Después dice ella la mala Y sabe Acá son todos tan buenas No parecen madre e hija posta Son pinky cerebro Son unidas para el mal Pony and Clyde Tampoco Será cuestión de acuchillar Por la espalda La música La música que le ponen además Son estas gran hermanos No más Y además hace la simpática Ahí miro que la agarra Y clava una sonrisita Como Y acto Dos segundos antes Dijo hay que acuchillar Por la espalda Y después te clava una sonrisa Como si nada Y en esa cabeza No hay ningún conflicto Las dos ideas Tipo la cuchilla Alguien por la espalda Y después sonreír Como si nada Conviven perfectamente En armonía Ahí no hay ningún conflicto En esa cabeza Y la violenta es furia Ojo Ojo Es inimputable Claro Es que por eso la queremos tanto Porque es inimputable Es inimputable Bueno Ahora vamos a ver otro clipcito Del cuero viejo Porque ella y Licha Hicieron la compra semanal De GH Que habían sacado La O sea como no ganaron La prueba ¿Cómo se llama la prueba esa? No me acuerdo La prueba esa Del presupuesto semanal La de la bicicleta Tuvieron creo que 33 errores Y podían tener máximo 30 O algo así Entonces La prueba semanal Eso Se quedaron con la mitad del presupuesto Para hacer la compra Los enganchados de comprar En la Licha Y el cuero viejo Compraron menos Que La plata que tenían Que ya era poca Que ya era la mitad del presupuesto Y encima Después en un momento No sé si está en nuestro clip Pero en una No sé si No Licha El cuero viejo dice Igual no podemos haber comprado más Porque nos quedó solamente Un minuto de tiempo Como que Aunque hubiésemos agarrado más comida No hubiésemos podido pasar Y yo pensaba Pero en un minuto de tiempo Pasás un montón de comida O sea Un minuto es muchísimo O sea Imagina tipo Agarraste Tuki 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 Pasás un montón No es que me decís Me quedaron Cinco segundos Te lo entiendo Porque cinco segundos Pasás dos productos Pero en un minuto O sea Yo te lleno el chango Yo qué sé Y el tema es que Furia quería banana O sea Y obvio que no compramos banana Entonces No Este clip no lo tengo Así que se los voy a contar Estaban Todos Hablando con Santiago del Mora Que ahí es cuando todos saben Que está saliendo en vivo O sea que Ellos no saben que clips salen A la luz Pero sí saben que cuando hablan Con Santiago del Moro Sale Eso sí saben Y ahí Se expuso Como que compraron menos Y fue ahí que ella dijo Esto de no Pero quedaba solamente un minuto O sea que Aunque hicimos comprado más No nos hubiese dado el tiempo Para pasarlo por el post No sé qué Pero claro Ahí Furia habló Que ahora vamos a ver ese clip Medio que La mandó al muere Sutil Igual estuvo bastante tranquila Entonces Isa quedó Pero así Pero con la avena Si ya venía odiada Imagínense ahora A mí me chupa todo un huevo Que la gente sea como es Falsa Y no quiero seguir getoneando Porque No quiero Mira Y no me vas a seguir hablando Porque no quiero hablar Pero Siempre eso después viene con Pero No porque no pueda Porque no debo Dale, dale Habla Soltá la lengua Soltá la lengua Cuero viejo Que te morí de ganas Te estás mordiendo la lengua Y te vas a morir Tu propio veneno Largalo Me voy a callar Me da mucha bronca Me voy a callar Me da mucha bronca No, te deja pasar un segundo En silencio No, no Ella Me voy a callar Y acto seguido Me da mucha Se empieza a despallar contra todos Este está re preocupado Que Compramos mal Es un buen pibe Encima Mira anda El chino es muy conciliador Muy chino Muy chino Yo lo quiero ver desplegar su maldad También Pero siento que el chino no tiene maldad Y además Ahora está Marisol Balizol Y me da cosa hablar mal Ya no voy a hablar mal del chino Nunca más Nunca Igual el chino por suerte Es un personaje bueno Como que siento que es imposible hablar mal de él Menos mal Pues si tuviera No sé La hija del cuero viejo Sería más difícil Imagínate ¿Cómo hago? Para no hablar mal del cuero viejo Es imposible Vas el cuero viejo como que Te lleva a eso Siento que es lo que ella quisiera ¿No? Como si ella fuera mi mamá Yo siento que ella estaría orgullosa de mí Si yo hablaré a pestes de ella Porque ella es tan venenosa Que siento que Que crearía así a sus hijos Como para que sean venenosas como ella Entonces es como Como que me Me haría como Muy bien Esa es mi post Yo sé Si mata Defenestrame Habla mal de todo el mundo Yo también estoy mal Porque no compramos fruta Yo también como fruta Yo también ¿Qué vas a estar mal? Esta la estaba re disfrutando Porque ahora vamos a ver un clipcito De Hernán Que estuvo en el stream de Fuera de Joda Con Torita, Nacho, etcétera Y que admitió que dijo No, ella no compró a propósito Obvio Y se hace la No, yo también estoy mal Yo no me quería comer fruta Mentira Si querés comer fruta Comprás fruta O sea Nunca planteamos eso como prioridad No hubo mucho tiempo Es difícil Siendo la primera vez No puede ser El chino me da Posta que no es conflictivo Como que no No me da que esté jugando un papel Alan, por ejemplo Me da un poco más Como más pillo En el sentido de Como que tiene Como que El chino lo veo más genuino Les juro que no es porque esté Malisol Ahí ahora parece que le estoy chupando la mía Es a Malisol Chicos, no Es como Malisol 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 además sigue estando Ya se fue Si se fue Bueno, empezamos a bardear al chino Pero avísenme cuando se vaya Nadie va a hacer una cosa así a propósito Si es para todos Nadie va a hacer algo así a propósito Ay, pero esta se piensa con lo mala que es Pero ustedes se piensan que nos creemos Que no compró fruta sin querer Que se le escapó Pero bueno Los comentarios están de más a veces Yo estoy tranquila Sí, tenés que estar tranquila Obvio que está tranquila Si a ella no se le mueve un pelo Si además lo hizo re a propósito Fue algo pensado El problema que yo tengo en mi casa Te imaginas Sinceramente, como le dije a los chicos Hacemos las cosas con la mejor onda La mejor leche Sobre todo, sí Con la mejor onda Sobre todo con la mejor leche Sobre todo Sobre todo Todo esto después de agarrar un cuchillo Decir hay que acuchillar bien Por la espalda Todo eso Muy buena leche la Isa Muy buena leche Sale mal, sale mal Es bueno Me encanta que ella Ella está vestida siempre para seducir ¿No les parece? Como está siempre vestida Como para levantarse la pollerita Y recibir lo que venga Además están todos vestidos Tipo Como vestidos como O sea No con ropa Y ella está como si hubiese levantado recién Oh, y termino Imaginate un after con ella Un after Ella debe ser tremenda Ni siquiera la pasty Que es como Le dicen Del amor La debe poner buena La debe poner más maligna Para mí la desinhibe peor todavía Le desinhibe más el veneno Y te empieza a criticar a vos en el oído Como a vos En vez de criticar a vos Te critica a vos Y dice Ay, perdón Ay, me confundí Ay, eras vos Como que Está tan drogada Que te critica a vos Pensando que sos otro Entiendes Se confundió de persona Viste Martín Qué trono Promi Este pedof Y vos decís Isa, soy yo Cuero viejo Ay, perdón No Promi Tipo Una cosa así ¿Entienden? Ahora vamos a ver la parte que Furia expone Esto que les dije Que no compró bananas Está bueno planificar Hablar y charlar Es como dijiste también Es la primera vez No es la equivocación de nadie Acá Primero arranca conciliadora Cosa que me gusta También ella sale Que está saliendo en todos lados Que la estamos viendo Entonces por eso Arranca conciliadora Tranqui Pero A medida que va avanzando Va empezando a tirar palitos Yo como muchas frutas Y esta semana No voy a comer ninguna fruta Y si se priorizó A la gente que fuma Claro Se compraron un montón de puchos Igual fue interesante Porque en un momento Santiago del Mora Dice Que les ofrece a todos Cambiar los puchos Por dos cajones O por No sé si dos Por cajones de frutas Y al final dijeron que no Como que se ve que el pucho Es re importante No sé Yo como nunca tuve la adicción Al cigarrillo Como que no sé qué onda Como que preferiría la comida Pero bueno Capaz que un chocolate Para los demás O frutas Que es lo que necesitamos Todos comen acá Básicamente de que llegué No comí ni Además es verdad que Por no comprarle fruta A furia Dejaste a todos sin fruta ¿Cómo no vas a comprar fruta? Además no me puede decir Que se te escapó la fruta Porque siento que Es de los grupos alimenticios Como no se te puede Es como la carne La fruta La verdura Son Se te puede escapar Comprar No sé Leche en polvo Ponele Pero no se te puede escapar No comprar fruta Porque siento que es el ABC De la comida ¿Viste? Y los huevos los compraron todos Pero yo pedí simplemente bananas Y mis bananas no están Entonces Ahí está El cuero viejo Mirando con cara Con cara de yo no fui Y cuerpo de yo sí fui Yo sí fui Soportá 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 esta semana sin bananas Porque sabés Como te la hace parir Yo no la quiero de enemiga esta Esta es peor que Sabrina Yo sé que Sabrina es más verbal Esta no Esta te la hace parir Además con esa carita Pero es como Pensar también en el otro No solamente en lo básico Igual chicos Para una cosa Es un chiste igual Va a saber lo que hago No, no, no Es un chiste igual Me encanta porque recula Un poquito de traspos sucio Estuvo ahí O sea podían haber comprado 20 lucas de pucha Es mal Es que además Posta que priorizar El pucho O sea a lo que voy es No te podés olvidar De la fruta Y acordarte del pucho Del vicio La verdad es que El cuero viejo Es muy del vicio Muy del vicio A lo primero que había venido Fue a los puchos Porque ella tranquilamente Puede estar fumando Un mentolado Además me da muy del mentolado Mentolado con sabor a sandía Claro Ahí tenés tu fruta Tomá Fumás y a la vez Es como comer una fruta Pero no Cuero viejo Es un pucho La verdad es que no era caro Mate y pucho Sí Mate y pucho y whisky Son las tres cosas Que los primeros El cuero viejo Yo creo que había entrado Dijo Lo primero es lo primero Mate, pucho y whisky A ver Entonces agarró yerba Agarró pucho Agarró whisky Listo Después bueno Vemos Para ellos que fuman Psicológicamente Sí Acá adentro está encerrado No me gustaría ver Un compañero enojado Ay Ella es tan conciliadora Tan conciliadora Tan buena Entonces Creo que ahí Si hay que apuntar Que las frutas También son esenciales Ella está La primera vez No pasa nada Es que está muy bien Porque tiro todo el palo Pero bueno Ya está La primera vez no pasa nada Pero obviamente pasa todo Pasa todo Y el cuero viejo Sabes como está anotando El cuero viejo estaba así Pensando Esta Esta me la vas a pagar Porque sabe que esto Salió Y lo vimos todos Ella sabe que esto Lo vimos todos Porque está Santiago del Moro hablando Entonces lo sabe Entonces Hijo esta Esta no va a ser gratis Porque además Fury habló muy bien Habló muy bien Acá no quedó como una loca Ni como una violenta Ni nada No la mina O sea Repiola Dijo no Igual no pasa nada Es un error puede ser Pero Acá Hernán Habla sobre el tema Este de las bananas Hernán el cordobés Que salió Lo de las bananas Fue a propósito Si 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 Está mal Si Bueno nada Este era el clip Solamente para que vean Que no miento Que Hernán se dijo Si No me desqué comida Con el brollo No me desqué comida Con el brollo Morfi Te hay que comer En eso le pifiaron Pero bueno Van a volver loca Gracias por el aporte Claro Gracias Hernán Fue lo más valioso Que dejó Fue esto Tiró información nueva Por lo menos Que no sabíamos Y también Mandó al frente A Licha Hernán fue tremendo Digo Salió Gran Hermano No se pone novio Ahora Pero por qué no podrías decir Capaz que si En la presentación Y después decir que no Cuando entras en la casa Perdón Al revés Decir que no tenías novia Porque capaz no tenías novia En serio En la presentación Pero después si Y decirlo Ah Igual dijo Porque Santiago del Moro Le dijo que Que dijera como que no O sea Que siga sosteniendo eso Por miedo Porque en los casting Había dicho que no Ahora me encanta Como lo manda al muere Pero este no No le cuentes un secreto Lo otro Ponele que bueno Puede decir que si Lo hizo a propósito Igual como es a Hernán Que lo hizo a propósito la Isa Porque lo sabe Si lo sabe Porque se lo tuvo que haber Confirmado la Isa O es porque él supone que Igual sabemos todos Que lo hizo a propósito Digo Pero lo sabemos Porque lo inferimos No porque lo hayamos escuchado A eso voy Tiene una culpa Vos no tenés ni idea De la culpa que tiene Ahora pero No entiendo una cosa En qué momento hablar Ah porque no salió Ningún lado Pero A ver Yo algo que no entiendo Direct TV transmite Las 24 horas Supuestamente Igual ya sé que cortan Un montón de cosas y demás Si hay cámaras Para distintas habitaciones Y pagadas y bla ¿Cómo lo sabe él Si no lo vimos nosotros? O sea Si ellos Entienden Bueno ya entienden Lo que digo No es muy difícil La compra fue después Que se fue Hernán ¿Fue después? No no fue después No la compra no fue después Fue antes O sea Hernán se fue El dom Ah fue después Fue el lunes Claro entonces Lo estás suponiendo Como nosotros O sea que este clip Que mostré fue al Pepe Yo pensé que estaba mostrando Algo que nadie sabía Algo que yo estaba descubriendo Pero no Porque yo tengo Una investigación exhaustiva Yo no solamente GH Yo te miro fuera de joda Te miro después Con Con Tora 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 Y yo pensé Saco, 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 saco Está tirando la fruta que faltaba Claro El cordobés está tirando la fruta que faltaba Bueno entonces ya está Saco este clip Porque es un clip mentiroso Perdón Y ahora Hay clip de supermercado Donde hablan Ah saben que yo estaba buscando Clip de supermercado Y no encontré ¿Hay clip de supermercado? Bueno Y acá está Un clipcito como de Rosita Para Porque ya se Bueno te pintaron estos clips Los que estábamos de la ISA Y todo el conflicto Ya se me terminaron Así que sigamos con otros clips Chicos La Rosita Nada hablando De vuelta De su relación con los hombres Que ella es muy cariño Un lado de siempre Vieron Es Rosita Yo creo que cada uno acá Tiene su rol que cumplir Rosita el rol que tiene Es manosear a todos los tipos Ese es el rol de Rosita No Tengo mucha confianza con yo Creo que dice No O sea creo que dice Tengo mucha confianza con Joel Creo que dice Joel Ah con todos dice Ella es Georgina Es Estoy enamorada De todos De todos De todos O sea parece que soy Doña Flora Y sus dos maridos No sé quién es Doña Flora Y sus dos maridos Pero yo por el título ese Y sí Sus dos maridos No y sus cinco maridos Doña Flora y sus dos maridos No Además me encanta porque Ella no lo puede creer Ella es parece Pero nenita Si te acostás con todas las manos O sea a todos Vas a abrazar a todos Y además no No a todos No sos ninguna boludo No te vas a abrazar al manzana A esta no la vi abrazar al manzana No la vi meterse en la cama del manzana A decirle Manzana puedo dormir con vos No Esta se mete en la cama de Joel Y sí Ninguna boludo Cariñosa pero no boludo Bueno La verdad es que me llevo muy Lo que pasa es que soy rey Sí Estoy muy cariñosa Soy re cariñosa Además tiene una gesticulación rara Porque acá está medio rabiosa ¿Cuándo? Medio como parezco yo en la duro Pero Porque Es que medio que te va sonriendo En cariñosa Y de repente Te cambia la cara de un segundo a otro Pero Miren 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 acá Mirá acá soñadora Soñadora Acá parece que está mirando al cielo Romina Jan Mirá Sí Estoy muy cariñosa Soy Soy re cariñosa Y ahí Tengo una bolsita La tomamos Yo era así Con ti también Te abrazo Me acuesto con vos en la cama Te estoy tirando onda Te abrazo Me acuesto con vos en la cama Pero eso no es que te estoy tirando onda Como que no Pero como te acostás en la cama Porque además de vuelta No te acostás en la cama del manzana Ni no te acostás en la cama de la isa No te acostás en la cama Como te puedo mencionar Toda la casa Menos los chabones que están buenos O sea De los 22 participantes Te acostás en la cama Y abrazas solamente a los chabones que están buenos Está buenísimo Y te re banco Pero dale Acostate en la cama del cuero viejo No vas a que el cuero viejo Te tira toda la piel esa radioactiva Viste que es como Es dormir con una estufa Además de estar calentita Viste que la gente vieja está calentita Como que los tocás Y están todos tibiecitos Con olorcito a A heno de pravia A cremita A crema de manos Puedes decir que a la angustia de mi Y si te acostás con él Lo abrazás Lo haces y todo Está jugando y la banco No yo también la banco Yo no la estoy criticando Soy Sabrina Soy el trapo sucio Como me acabo de lavar las manos Pero nenita Que estás haciendo si no la estás criticando Le estás diciendo Troll Desde que arrancó el stream No no Pero se entiende No la estoy criticando La estoy describiendo Es lo que hace chicos No está ni bien ni mal Es lo que hace Punto Si pasan tiempo con vos O sea Es porque quizás están dispuestos ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Me sale la canción de Laura Miller Ella es como que no entiende A mí Lo que me divierte mucho de ella Es que Se hace la que no se da cuenta La inocente ¿A qué? ¿Vos qué me estás queriendo desear? ¿Que si me acuesto con alguien Y lo abrazo Y lo manoseo todo el tiempo ¿Él va a pensar que le gusto? Perdón ¿Él va a pensar que me gusta? Y sí Rosita Y sí No, pero pará Todo tiene que ir por el lado ese Pero no es que van por el lado ese O no sé si yo capaz estoy muy mal pensado O soy muy de la vieja escuela Pero ¿Pregunto más por curiosidad? Ay, no escucho un carajo ¿Ustedes entienden lo que está diciendo? Me está acostando a horror Mirá que yo tengo auriculares, ¿eh? No quiero imaginar ustedes que están con Capaz con parlantes Yo ahora no tengo nada de estar con nadie Y bueno Entonces dejá de acostarte con todos los chicos Sí, lo dije Lo dije Lo dije Sí, sí Y me la banco Y no me voy a hacer la bolu Lo dije Lo dije Igual la quiero un montón, ¿eh? Está en mi... Ahora voy a hacer el ranking ese Está en mi ranking Está en mi ranking de queridos Pasó la Isa y dijo Che, no da Sí Bueno Ay, Marisol me sigue siguiendo O me dejó de seguir Marisol Ay, me sigue siguiendo Menos mal Ay, perdón Que estoy... Entré de vuelta A ver si me seguía Ay, es profesora de inglés como yo Colega, colega Es bella Marisol, ¿eh? Si es Marisol, en serio Yo no sé si es Marisol Pero sí porque es el mismo El mismo nombre que tiene el usuario de Twitch Es el de acá Así que sí Mirá que linda foto con el chino Se parece un poco a Agostina, ¿no? Ay Ay, es amigo de los perros Amigo de los animales Mi vida ¿Qué cuerpito tiene el chino? Ella también Pero bueno, yo lo miro a él Ay Me encantó, me encantó Bueno Vamos a el ranking, chicos Que no lo hice hasta ahora Pero ahora volvió Bueno Los As amo con amor sin doble filo A A Zoe Federico, ¿quién es? ¿Es el manzana? El manzana me Me Como que no me da nada Alan Me Alaiza Más mala que una yalará Obvio Las amo Para que se entienda Que no Más mala que una yalará No quiere decir que es algo malo Es algo muy bueno Lisandro Lisandro Todavía están Más tirando a los amos sin doble filo Porque me parece un buen chabón Pero más grande que no se ve ¿Cómo no se ve? Sí se ve A Rosita A Rosita me gusta Más mala No sé si es más mala que una yalará Está Pero está por ahí Tenía que haberse un intermedio No Acá No Perdón Me retracto Acá Me gustan Me O no me gusta Uno de los doces Perdón Necesito uno más Uno más Perdón Porque Rosita todavía no está más mala que una yalará No Me gusta Martín el chino Los amo Es porque está la novia Pero sí Sí Ninguna boluda novia Sabía dónde entrar Sabía Había que entrar acá Para comprarme a mí Y que no hable mal Del chino Lucía la amo La amo La salteña Axel ¿Quién es Axel? Ah el chico lindo Me No no me da nada Denise Me Que es como la Sabrina 2 Emanuel Obvio que lo amo sin doble filo Agostina también Me cae súper bien Me cae muy bien Rogelio No no me gusta Carla Chula Chula me gusta Me gusta sin doble filo La amo sin doble filo Nico ¿Quién es? ¿Quién es Nico? Claudio María Domínguez No Por ahora no Por lo menos no me da nada Furia Juliana Obvio que la amo La amo y la voy a poner acá La voy a poner acá Como más adelante Joel Joel me cae bien También me cae bien Esperen que me bajo Porque ya que voy a empezar a tapar Florencia me gusta Florencia me gusta Tranqui pero me gusta Hernán bueno ya está afuera Cara de papa Cara de papa la amo La amo Ni más mala que una yalara también Sí, sí Sabrina obvio Mara Es el cuero viejo Y Sabrina La doma mala que una yalara Sí Bautista Bautista me Para ¿Hay trapo sucio? Ah es que Sabrina Es como Ay Tiene que haber una categoría Que Claro No, no, no Estoy haciendo malas categorías Claro No, no ¿Cómo no hay trapo? No, pero trapo sucio Es que tiene que ser un trapo sucio yalara ¿Entienden? Es esa onda Porque siento que va en medio de la mano Sabrina es trapo sucio Pero también es mamala que una yalara Lo que pasa es que no es abiertamente mala Entonces es trapo sucio Hacelo de vuelta, nenita No, no lo voy a hacer de vuelta Pero claro, no, no Es trapo sucio Trapo sucio Sí, 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 sí Y perdón Rogelio también trapo sucio Ya es el buenito ¿Sabes lo que debe ser? Claro No, no Ahora sí Ahora sí Está más repartido Sí, sí, sí Igual esto va cambiando semana a semana, chicos Esto va cambiando día a día directamente Así se lo digo Sabrina es trapo sucio Sí, ya está, ya está Ya ahí la puse en trapo sucio El gaucho también El gaucho es re trapo sucio Deja de empezar a abrir Algún otro trapo sucio Pero hasta ahora no Ay El manzana me da trapo sucio también, eh Sí Además también me da olor a humedad Las dos cosas Olor a humedad y trapo sucio Porque vieron que siempre la juega muy de pobrecito Y me suena que este debe ser Igual le creo un poco el papel Como que no me da tan trapo sucio Pero sí, sí, sí Pero un poquito vieron que le encanta dar lástima Le encanta Al trapo sucio le encanta Sé algo que te categoriza de trapo sucio Es que te encanta dar lástima Licha trapo sucio No, Licha no es trapo sucio No No, Licha lo voy a poner en me gusta Perdón, es verdad Perdón, Licha no es me Licha es me gusta Me gusta No me cae geni Digo, no lo amo No está en la categoría de lo amo Pero Licha me cae bien Después los demás Estos no me caen mal, eh No, ni Alan, ni Axel Estos son me, perdón No, eso no me gusta Porque no Ninguno de estos no me gusta Son todos me Sí Yo creo que lo dejo así, eh Esta semana ¿Dónde iría Hernán? Y Hernán, pero ya está Ya salió No Solo porque te lo querés fiki-fiki Bueno, capaz también Bueno, ¿te gustan todos, nenita? No, no, no Es que A ver No me cae mal ninguno Acaba de arrancar, chicos, esto Deme dos semanas más Deme la posibilidad de odiar Porque la gente, tipo La Isa, Sabrina Yo no las odio Me caen súper bien De hecho, quiero que se queden O sea Bueno Bellos míos Ha llegado el momento de decir Opama Opama para ustedes Opama para mí Opama para todos y todas Quiero que sepan que los amo mucho Y que si ven cosas de Gran Hermano Que me quieran mandar Que quieran reaccionar Clipsitos Cosas que no haya visto Lo que sea Me las mandan en Jeffaranachorra ArrobaJail.com Y yo voy a usarlas En mis streams Y les agradezco mucho, además Los amo mucho Y nos vemos mañana Sí El barba Quiere ¡Mua! ¡Chao! Dulce doncela Te seguiré Te seguiré Tú eres mi estrella Te abrazaré Te abrazaré Yo sé que sí La, 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 la